Realizar consultas en mi copia en línea es muy fácil, solo debes seguir estos sencillos pasos. Ingresa en www.micopenlinea.com.gt o desde la aplicación con tu usuario y contraseña. En la pantalla principal elige la cuenta que deseas consultar, desde acá podrás ver tu saldo disponible, los últimos movimientos o tu estado de cuenta a determinada fecha. Para regresar a la pantalla principal da click en el logotipo de mi copia. Si tu consulta es de préstamos el proceso es similar. En la pantalla principal elige el préstamo que deseas consultar, desde acá podrás ver tu saldo actual, la fecha y el monto de tu próximo pago o consultar tu estado de cuenta a determinada fecha. Ahora estás conectado con mi copia. ¡Gracias!